En este video sabrás por qué Mario Bros. se quedará sin voz. Como es un celular de tres pantallas, conocerás un Xbox que tiene una PC Gamer en su interior, un Wii portátil de $600 dólares y una forma muy fácil de volver portátil tu Xbox Series S. Quédate en un poco gamer. Adiós a la voz de Mario Bros. Charles Martinet, quien fue el hombre detrás de la icónica voz de Mario Bros. durante décadas, dejará de interpretarlo de ahora en adelante. De acuerdo con Nintendo, Martinet no volverá a grabar voces para ningún personaje dentro de sus juegos, aunque expresan que fue un honor trabajar con él para darle vida al amado personaje durante muchos años, por lo cual están muy agradecidos. Comenta, ¿qué piensas que pasará ahora? ¿Buscarán a otro actor de voz o crees que comienzan a replicar su voz con inteligencia artificial? Juega dos juegos a la vez en el mismo celular. Esta maravilla es el nuevo Honor Magic versión 2, el primer celular con tres pantallas. Es bastante delgado y pesa solo 236 gramos. Gracias a una aplicación llamada Espacios Paralelos, puedes correr dos aplicaciones iguales simultáneamente, lo que significa que puedes jugar dos partidas de LoL al mismo tiempo, suponiendo que alguien quisiera hacer algo por el estilo. Gracias a su procesador, Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2, tiene el poder para realizar toda clase de tareas simultáneas para sacarle el máximo provecho. El Honor Magic versión 2 aún no tiene un precio de lanzamiento global, pero nosotros ya lo queremos probar. Comenta si te lo compraría sin importar el costo. Metieron una PC Gamer dentro de un Xbox clásico. El amigo de MrBeast le pidió a este YouTuber una PC Gamer super poderosa dentro de la carcasa de un Xbox original. Y no vas a poder creer el resultado. El primer paso fue desarmar completamente la consola, dejando espacio para una mini PC Gamer Intel Nuke i7. Utilizó múltiples extensores para poner al alcance los puertos de la PC. Y como puedes ver, hay demasiado espacio libre, lo que le permitió agregar detalles extra, como estas luces con RGB. Puso un puerto para memorias SD en la charola, puertos USB donde se conectan los controles, y así es como se ve terminada. Comenta si a ti te gustaría tener una PC así. Si te gustan estas curiosidades Gamer, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para un video nuevo cada semana. Este Wii portátil cuesta 600 dólares. A primera vista podría parecer un Game Boy Advance gigante, pero se trata del Wii NGC. Una consola hecha a mano que tiene en su interior una motherboard de Nintendo Wii. Tiene una combinación de botones de Nintendo Switch y Wii U. Tiene un puerto para memoria micro SD en el que puedes cargar juegos tanto de GameCube como de Wii, los cuales corren a la perfección a tratarse de hardware original. Te brinda de 2 a 3 horas de juego y puedes adquirirla en Aliexpress por alrededor de 5 mil pesos mexicanos. Comenta si tú la comprarías a ese precio. Así de fácil es volver portátil tu Xbox Series S. La Xbox Series S es una de las consolas más potentes y pequeñas de la actualidad, por lo que parecía necesario intentar volverla portátil. Esta es la Deep G, una pantalla portátil de 11.6 pulgadas que puede montarse sobre la consola, como esas pantallas de la época del PlayStation 1. Tiene resolución de 1080p, 60 Hz y tiene un precio de 169 dólares, que serían alrededor de 2.800 pesos mexicanos. Para completar la experiencia, puedes agregarle una batería portátil como esta de 3200 miliamperes y una montura impresa en 3D para incorporarla al kit. Ahora puedes llevar tu Xbox al jardín y jugar mientras tu mascota corre por el pasto. Comenta si tú te armarías algo así. Si te gustan las curiosidades, gamer, no te puedes perder el video que estás viendo en pantalla. Yo soy Yayas de Duo de 2 y esto fue Un Poco Gamer.